Muy buenas gente, ¿cómo andan? Pues ya la verdad no estoy muy bien Ya han pasado bastante tiempo desde el último video que subí Y la razón es esta Hace pocas semanas es que empecé yo a trabajar Lo que tiene que hacer cualquier ser humano Empecé a trabajar y pues bueno, ya me estoy ganando mis centavos Ya me estoy ganando mejor económicamente Y estoy viendo si me puedo conseguir cosas para mí pues Mis propias cosas con el sudor de mi campo Pero con tener el trabajo Ya la verdad no tengo ganas de hacer nada Llego a mi casa y la verdad no quiero hacer nada Lo único que quiero es estar en mi cama, en mi hotel Ni siquiera gana de dibujar ni de jugar videojuegos Que esos son mis dos hobbies favoritos Dibujar, jugar videojuegos Y se siente muy triste la verdad de que Cada vez que llegué de trabajar dije Diga, ahora si me voy a poner a dibujar O si me voy a poner a dibujar O si voy a hacer algo productivo No, la verdad no Es muy fácil decirlo Pero a la vez hacerlo es algo complicado Y por eso vengo con este video Por hacerles porque la he integrado Porque no he subido videos Simplemente es que ya no tengo motivación No tengo inspiración Como pueden ver el canal ha tenido como subidas Con bajarones muy feos El penúltimo video que he subido Tuvo unas visitas muy buenas Todo lo que sea Me impresioné con las visitas que tuve Y pues el último video que subí Pues las visitas fueron muy malas Y eso me motiva pues Ver que un video tuvo muy buenas revisitas Dije, ah entonces le voy a meter empeño Voy a tratar de traerles un video seguido Y ver que traerles un video seguido Y un dibujo muy bueno Y que no tenga apoyo pues Si, se anima uno la verdad Porque les digo que no Eso fue un pequeño factor de que Ya no estoy motivado Pero lo que termino por tirar el vaso Fue el trabajo que literalmente Cuando llego del trabajo Cuando les digo, llego del trabajo No quiero ser literalmente en nada Y pues de hecho por eso No he tenido ninguna motivación No he tenido ese chiste de inscripción De decir, ahora no voy a poner a dibujar Que voy a ser una verdadera obra de arte Ya no he dibujado Ya tengo bastante que no dibujo Bastante que no juego La vida adulta Para que les digo que no La verdad se asusta en la vida adulta Y ver estos cambios en mi vida Pues ustedes dirán Son buenos Estás creciendo Tienes que madurar Pero dejar de lado Lo que a mí me gusta Lo que a mí me hace feliz Eso me da miedo la verdad Me da miedo No sé cómo explicarlo Me da miedo Dejar que las cosas que a mí me gustaban Ya no las haga Porque simplemente no tengo ganas Eso me da la verdad miedo He tratado de Contactar con un amigo Y no sé Contármelo cómo me siento A ver si me da un consejo O algo Y no sé Si es que Regreso a YouTube Espero Tener un apoyo muy bueno Porque como les digo Tener Vídeos con muy buenas vistas Vídeos con muy malas vistas Casi que nadie las vio O sea, podría ser Vídeos que nadie vio Vídeos que muchas personas vieron Se me salienta mucho No les voy a mentir Se me salienta mucho Y pues ¿Para qué les digo? Me pone triste Dije Por fin Algo que me gusta Me está dando Algo Me está dando algo Me motiva algo Nada Ese momento que dices Ah Me está llegando algo Sigues avanzando Y de repente Caes Es muy duro La verdad Esto de YouTube Facebook Cualquier red social Menos TikTok Que ahí creces Por militarmente Salir en la cámara Pero bueno Dejando de lado A TikTok Las redes sociales Es muy complicado En mi Instagram Se podría decir Que está muerto Mi Twitter también Se podría decir Que está muerto Facebook Pues Facebook No tengo YouTube Pues La podre Se que a veces Revive Muere Revive Muere Aquí les digo Motivación Ya no me está llegando Hacer los dibujos Me tardo mucho Tener las ideas Para hacer un dibujo No sé Tener la pequeña Chispa de inspiración Hacer el dibujo La grabación La edición Las horas que me tomo Para editar Las horas que me tomo Para hacer el dibujo Las horas que me tomo Para grabar Hacer todo eso Para que al final No Para que no les digo Que no La verdad Si me pone Un poquito triste No les voy a mentir Y pues bueno Si a este video Para decirles Que A lo mejor No sé Tal vez vuelvo Tal vez no No sé Si es que tengo Una inspiración Tal vez regresen Si no tengo inspiración Tal vez no regresen Y pues bueno Este es el video Por El video De la explicación Porque Me desapareció Bastante Porque no he dicho Nada en mis redes sociales Las personas que me siguen En mis redes sociales Seguramente se dieron cuenta Que literalmente Mis cuentas Están muertas Mi canal Está muerto Y espero que Con este video Entiendan un poquito Como me siento Como Me está afectando La vida Como hay cambios En mi vida Me pone triste Espero no Dejar el dibujo Porque les digo El dibujo Es algo que A mi me gusta mucho Y tener que dejarlo Porque simplemente No tengo Esa motivación Me da miedo Bueno chicos Esa era la explicación En el video Para lo que ustedes quieran Si tienen un sueño Sigan adelante Por más difícil Que ustedes sigan Adelante Se los dice Un buen saludo El exterior Nos vemos Adelante 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 ¡Gracias!